Aquí el gobierno nos está marcando que no es obligatorio el uniforme en caso de que vengan en forma híbrida o presencial. No es obligatorio, entonces los alumnos tendrán ese privilegio de venir tranquilos con ropa normal. Sí, la credencial. Incluso en la entrada teníamos unos obstáculos ahí para entrar, para que los alumnos pusieran su credencial y les diera el acceso. Se quitaron porque no puede haber ahorita esos obstáculos. Tiene que haber un solo espacio para entrada y no utilizarse ese mismo espacio para la salida. Tenemos que tener otra parte para salir. No puede usarse el mismo. Así que va a haber una pequeña separación.